¿Qué te apetece hacer con Sonia? Usar un ticket de viaje Un parque Haber Book Llegamos al parque Haber Book En medio del parque hay una estatua de bronce Que representa 5 animales ficticios Parece que son los únicos que estamos por aquí ¿Qué debemos hacer ahora? Esta es la estatua de patria sospesosa Este es un sitio genial para dormir ¿Qué te parece escalar un árbol? ¡No! ¡Nos debemos encontrar la estatua de apretar! ¡Ah! ¡Ahora no te pude verlo! Si, ¿por qué quieres ver el livro? ¡Ah! ¡Hazte characters! ¡Bien! ¡Es una estatua! ¡Y esta es la까? Tienes razón. Por algún motivo, tiene una forma bastante extraña para ser una estatua. Supongo que es el símbolo de esta isla. Pero si te suicida a mí, me da todo el mal rollo. Quienquiera que haya construido este parque, debería haber silenciado en una estatua más adecuada. Creo que no se lo ha pasado demasiado bien. Es un malo. Es un malo, ¿no? Es un malo. Bien. Adiós. Buenos días. Gracias por ver. No cabe duda de que estamos en una isla tropical Parece que somos los únicos que estamos por aquí ¿Que debemos hacer ahora? A poner oro moreno Vamos a hacer un Castillo de arena Pues... Vamos a hacer Castillo de arena ¿Sabes hacer uno? Eres genial Inata Los he visto por televisión en revistas Pero esta es la primera vez que hago uno ¿Como hacemos pues? Si no te importa quiero que usamos el diseño de mi Castillo ¡Hasta tiene un patio y un campanario! ¿Pero como podemos hacer un alberto subterráneo? No se si podemos hacer eso Parece que se lo ha pasado muy bien Hasta ahora Siempre me he creído que las citas Deberían ser extravagantes y muy caras Y aun así me lo he pasado también contigo Solo por estar aturado Es algo misterioso sin duda Avísame cuando quieras quedar de nuevo Hasta entonces te estaré esperando Vale, vámonos de aquí Claro está, tenemos que cogernos de la mano ¿Que te apetece hacer con Sonia? Pues usar un ticket de viaje Biblioteca Hemos llegado a la biblioteca En este enorme edificio hay un sinfín de libros colocados en las distintas estanterías Parece que somos los únicos que estamos por aquí ¿Que debemos hacer ahora? Aquí es imposible aburrirse No hay mucho que hacer aquí Este sitio está genial para estudiar Pues Pues No sé si esto por lo de los idiomas o Vamos a ver que diría Por lo que Dijo que para ser el tal Habría que saber No sé Vamos a hacer A ver por el resto Estudiaré en la biblioteca? Exactamente Eso me recuerda que he oído que las bibliotecas se vuelven populares en la época de exámenes Es silencio si tiene muchos documentos Así que estoy de acuerdo en que es muy útil Pero supongo que estaría demasiado ocupada leyendo libros como para centrarme en estudiar Creo que los dos nos hemos pasado bastante bien Muchas gracias por lo de hoy Me lo he pasado genial Exactamente Aunque creo que nos ha faltado algo en esta cita La practica hacer maestro Entonces Vamos al hotel pues ¿Qué te apetece hacer con Sonia? Usar un ticket de viaje Cine Hemos llegado al cine Al parecer ponen varias películas antiguas en este cine tan diminuto Parece que son los únicos que están aquí ¿Qué debemos hacer ahora? Creo que me compraré un perrito No se hace falta permitas También hay un panfleto También hay un panfleto También hay un panfleto También hay un panfleto ¡Ah! ¿Tú eres de los que compro panfletos? ¿Yo tengo que comprar un panfleto? También hay un panfleto Es muy entretenido coleccionarlos Pero también te vienen bien Para recordar los detalles de la película Es verdad Cuando se me olvide comprarlos A veces vuelvo a ver la misma peli Sin querer No me imagino algo así Creo que los dos nos hemos pasado bastante bien Ejeje Tachikani Entonces ¿Qué te parece hacer con Sonia? Usa un ticket de viaje Parque de atracciones ¿Qué te parece hacer con Sonia? Usa un ticket de viaje Usa un ticket de viaje Parque de atracciones Hemos llegado al Castillo Nezumi Al parecer toda la isla es un gran parque de atracciones Aunque el diseño no es santo de mi devoción Parece que son los chicos que estamos por aquí ¿Qué debemos hacer ahora? Los mismos nos perdemos aquí Este sitio parece divertido Parece agotador Pues este sitio parece divertido Pues este sitio parece divertido ¡Pues si! ¡Que ganas tengo! La última vez que vieron porque atracciones aún era una niña Además es la primera vez que vengo sin estar de servicio Adoptaré la actitud de una niña pequeña Disfrutaré de todo esto muchísimo ¡Vámonos por Sonia! Parece que se lo ha pasado muy bien Yo... ... ... ¿Qué te parece hacer con Sonia? Usa un ticket de viaje Pues... ... Un lugar a ser el desplazado Posible. ... Busquemos armas. Supongo que debe haber por aquí, pero... No creo que nos sirvan de nada la gasolina o los combustibles químicos. Puede que no solo es para ponerle fuego a algo. Pero para una especie de ritual. Se les ha colado la oa y pone fuego. No fuego, pero bueno. ¡Que ritual! Quiero que no se ha pasado demasiado bien. Es algo malo, ¿no? Sí. Eh... Bienvenido. Bienvenido.